yo pensé que estaba hablando del suéter de jersey pero está hablando del suéter de la ciudadera que trae es que sí es que antes daban hasta ayer sin plantas y con la planta yo tengo varios pero si te dieron jersey de la planta y sacaban 10 de ruta cuando miguel me regaló varias cosas mis chiquillos y lo regalé para ver al no jalaba el aire de lana yo pensé que pensé que era de poner también este celular de uno de esos pero como que no lo quiero para que le digas a a vos que ya tiene ya tiene suspensión nueva el cabrón ¿como? ¿te la agarro? si vas a cambiarle si te conviene el cambio que le digas que oye ya que andas estoy ahí en medio del del negocio porque si hasta te dijo ese como te dijo no se que estes esperando de ese negocio pero bueno es que el me dice cuando ya la ponga te la pago jajaja tu crees no quiero mucho nomas un cajista porque va muy bien pero no quiero ah ya la copia con el negocio la copia me pagas también o no va a haber coleada ahí jajaja no no me arrimaron una buena chinga con la tenente con el carro no ya no me digan nada y con el predial yo paso a estudiar voy a decir que se quejó de mal fue Edgar y como yo no no yo lo voy a borrar de facebook a Edgar si no puras tonteras no 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 ��ena de carving que me al lado a litro de 10 pesos o la puisque y me dan las 22 la grande la de29 mira nosotros ya es que andan a politica es el problema la tortilla es que andan a politica o resuelve algo con eso sencillamente no las compra y sirva que no engorde uno a comer mucha tortilla me refiero al agua siempre traigo mi casa y el gato de mi casa nunca compro botellas hay caras en los otros pero el agua lo puedes traer en lo del agua como dice Ubaldo es cierto tu sabes si las compras y es mejor traerla en tu casa por ejemplo es a traerla en tu casa y mas vale fui a 7 club yo oiga y el refresco 15 pesos le dije no mejor compro una de 2 y medio vale casi 17 o 18 mil pesos por ejemplo yo compre agua para llevar al monte 2 botellas de 4 y me dieron como a 11 pesos pero esta bien a 11 todavía pero está duro comprando 2 a 10 pesos efectivamente con los consumos lo que esta caro y si sigues comprando tortillas de maíz en los centros de comercio donde estaba lo compraba antes de que se viera oye ya me estaba enojando porque a mi no me diste paletas ya me estaba encabronando es lo que me dije es lo que me dijo esteba que es la bola le digo que no subi porque iba bien servido con el gato y esta tu paleta amigas oye subi tomando este vampiro para el cerro y le digo que se va a nombre es porque iba bien surtido y bien hidratado este caballo subió el cerro esta camelback llevaba vampiro y luego nomas iba a las rodillas iba sufriendo y luego le digo a se subiría el hidratante y dice no pues la bola oye Jaime la ves pasada oye Jaime la ves pasada pues no quería desarmarle yo le levantarle le quería ahí desenredarle oye Jaime fue la primera vez que viene el oye Jaime me doy cuenta que le dijiste el astro otra vez no jajaja 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 y Gracias.